Buenos días, bienvenidos al encuentro digital del Banco Sabadell dedicado a las finanzas fáciles para la economía doméstica. Abrimos hoy un nuevo espacio enfocado a la sostenibilidad y para ello contamos con José Fuster Andrés, director de Fondos Europeos y Sostenibilidad Territorial Este de Banco Sabadell. José, bienvenido. Gracias, Toni. Muy buenos días. Pues José, vamos a entrar en materia para, empezando digamos que por el principio, ¿no? ¿Qué es eso y qué entendemos por sostenibilidad? Vale, esta definición, como comprenderás, no es mía, pero a mí me gusta utilizarla y además está ampliamente aceptada, ¿no? Y podemos definir la sostenibilidad como la capacidad que tienen las generaciones presentes de satisfacer sus necesidades sin necesidad de que se comprometa la capacidad que tienen las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Esto quiere decir que las generaciones actuales, las que vivimos en el presente, tenemos que hacer el uso de los recursos que están a nuestra disposición de una manera sostenible en el tiempo, es decir, que perduren, que permanezcan, ¿para qué? Pues para que las próximas generaciones pues también sean capaces de aprovechar estos recursos para satisfacer sus necesidades, como te decía anteriormente. Además, la sostenibilidad está relacionada con el crecimiento económico, con el medio ambiente, con el bienestar social y con el gobierno de las empresas. Por lo tanto, no es solo un término que englobe al medio ambiente, sino que, como ves, pues también engloba lo que en inglés se denomina ESG, que es Environmental, Medio Ambiente, Social, el bienestar social y Governance o gobierno de las empresas. ¿Y qué abarca eso que se denomina ESG? Bueno, pues como te decía, las siglas ESG engloban todos los criterios que se utilizan para evaluar el impacto que tienen las actuaciones en materia de medio ambiente o de bienestar social o del gobierno de las empresas, por poner un ejemplo para que quede claro. En materia de medio ambiente estamos hablando de todo aquello que vaya enfocado a la eficiencia energética, el reciclaje de los residuos, la economía circular, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el tema social, pues estaríamos hablando de todas aquellas actuaciones que van encaminadas a la diversidad, a reducir las desigualdades, a eliminarlas prácticamente las desigualdades y, como no, al respeto de los derechos humanos, que es fundamental. Y por parte del gobierno de las empresas, pues estaríamos hablando de todas aquellas actuaciones que hagan las propias empresas para mejorar su transparencia, su información económica que trasladan a sus grupos de interés y también todas aquellas actuaciones que hagan para el cumplimiento de los estándares éticos, entre otros. ¿Qué estrategias financieras personales recomendáis a alguien que pueda estar interesado en adoptar un enfoque sostenible en su vida cotidiana? Y al hilo de ello también te preguntaría, José, de qué forma contribuye Banco Sabadell a hacer la realidad. Claro, a nivel de ciudadano individual, pues podemos hacer muchas cosas. Y nosotros, como banco, pues lo que estamos haciendo es favorecer estas actuaciones por parte de los individuos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las hipotecas verdes. Que dirás, bueno, ¿y qué son las hipotecas verdes? ¿O a qué llamamos hipotecas verdes? Pues son aquellas hipotecas que concedemos a aquellas personas que van a comprar un inmueble que tienen una calificación energética B o superior. Esto significa que sus estándares de eficiencia energética son muy altos. Por lo tanto, a esta gente les concedemos una hipoteca verde que además tiene una bonificación en precio con respecto a otro tipo de hipotecas que no lo sea o que vayan encaminadas a obtener un inmueble que no tenga este certificado de eficiencia energética. También contribuimos con la adquisición de electrodomésticos sostenibles. Aunque pueda parecer una tontería, pero es verdad que a través de los electrodomésticos pues también podemos contribuir a la reducción del consumo energético, así como con la instalación de las placas fotovoltaicas, en las cuales pues también damos un soporte integral, es decir, un servicio de principio a fin en el cual un partner del banco le hace el estudio, le hace la instalación y nosotros acabamos el proceso, por decirlo de alguna manera, financiando la instalación de esas placas. A nivel de comunidad de propietarios, la rehabilitación de las fachadas, también para hacer los edificios de manera más eficiente, energéticamente hablando. Y además en este punto somos punteros en el contacto con las comunidades de propietarios y en los convenios con los colegios de administradores de fincas. Por lo tanto, estamos muy capacitados para dar soporte tanto a nivel de la gestión de las posibles ayudas que pueden haber también para la realización de esta rehabilitación de estas fachadas y también en cualquier consulta o duda que puedan tener. Y ya por cerrar un poco el círculo, aunque se sale de lo que es propiamente el individuo, pero sí que al autónomo, al pequeño empresario, también les podemos ayudar con el renting de vehículos sostenibles, es decir, aquellos vehículos que sean híbridos o que sean eléctricos puros, pues también les ofrecemos soluciones para que ellos también puedan contribuir a la sostenibilidad. A nivel empresarial, ¿qué representa la sostenibilidad para las empresas? Pues mira, la sostenibilidad representa una grandísima oportunidad para las empresas, principalmente para diferenciarse de sus competidores. Entonces, nosotros desde el Banco Sabadell hemos identificado seis ventajas u oportunidades que si quieres te paso a comentar. En primer lugar, hablaríamos del ahorro de costes. Como estábamos comentando, el tema de la eficiencia energética, la instalación de placas fotovoltaicas, es decir, ser sostenible también puede ayudar al ahorro de los costes fijos de una empresa a la hora del consumo energético. Por lo tanto, es clave en estos momentos en los que estamos viviendo, de los precios de la electricidad tan altos, de la escasez de recursos, pues oye, si por esta vía podemos ser más eficientes y tener un ahorro, vamos a poder tener un sistema productivo quizá un poco más económico que si además tenemos que hacer frente a los costes de la energía. En segundo lugar, una segunda ventaja también muy importante es la alianza con otras empresas. Y esto, cada vez más, las grandes empresas están apostando por la sostenibilidad y si nosotros como pequeña o mediana empresa somos capaces de mostrarnos como sostenibles, pues seguramente vamos a tener más números de poder colaborar o establecer alianzas con estas empresas, ya sea como proveedor o como cliente. Porque sobre todo las grandes empresas que están empezando ya a reportar todo lo que hacen en materia de sostenibilidad, en sus estados de información no financiera, en sus reportes de sostenibilidad, pues ya se les exige que esa cadena de valor de empresas que forman parte de su sistema productivo o de valor, como te comentaba, pues también lo sean, también sean sostenibles. En tercer lugar, la ventaja competitiva respecto a nuestros competidores. El ser sostenible es algo que vende y si además nos podemos alinear con los patrones de consumo cada vez más cambiantes de los clientes que van más encaminados hacia los productos sostenibles, pues oye, en ese campo vamos a poder tener una ventaja competitiva. También la alianza o ser elegibles para las administraciones públicas, que cada vez más en sus pliegos de subvenciones y de licitaciones puntúan la sostenibilidad como un factor clave para acceder a esas licitaciones, a esas subvenciones. Por lo tanto, ser sostenible también nos va a ayudar en el caso de que nos queramos presentar a alguna licitación o alguna subvención, vamos a tener ya un camino recorrido que nos va a facilitar el ser elegibles por parte de la administración pública. Y por ir acabando, te cuento la quinta y la sexta, que es adelantarse al tsunami regulatorio que viene desde Europa en materia de sostenibilidad. Cuanto más nos avancemos a ese impacto regulatorio que va a tener, toda la normativa que nos va a venir desde Europa, pues oye, más preparados vamos a estar, menos tiempo vamos a tener que dedicar a esto, que ya lo habremos hecho, y por lo tanto nos vamos a poder centrar en nuestro negocio, sea el que sea, y dejar de lado el tema de la regulación, por decir de alguna manera. Y que además, como sexta y última ventaja, pues esto nos va a permitir entrar en nuevos mercados como el de la economía circular, la financiación energética, etc. Profundicemos un poquito más en ello, desde el Banco Sabadell, ¿cómo podéis acompañar a vuestros clientes para ser más sostenibles? Pues mira, desde el banco contamos con la financiación sostenible, ¿vale? Es decir, la financiación sostenible va encaminada a financiar todo aquello que tenga un impacto directo principalmente en el medio ambiente o en lo social. Por lo tanto, disponemos de dos tipos de financiación, uno es la financiación con aplicación sostenible, que dijéramos que esta es la financiación verde o social pura, ¿no? La que financia un proyecto que tiene un impacto directo o bien en el medio ambiente o bien en el bienestar social. Como por ejemplo, financiación verde, o sea, financiación con aplicación sostenible verde, pues todo lo que vaya encaminado a la eficiencia energética, al ahorro de costes, a la economía circular, todo esto que tiene un impacto directo en el medio ambiente, la sustitución de vehículos a combustión por vehículos eléctricos, todo esto es una financiación con aplicación en la sostenibilidad. Y en el tema social, pues todo lo que tenga que ver o que contribuya al bienestar social, como la construcción de hospitales, de centros educativos, etc. Por lo tanto, aquí lo importante es la trazabilidad de los fondos, es decir, cuando damos una financiación con aplicación sostenible, tenemos que tener claro cuál es el proyecto al que va destinada esa financiación y tiene que cumplir una serie de estándares en materia de sostenibilidad, es decir, tiene que contribuir a la sostenibilidad ese proyecto que estamos financiando. Pero luego, por otra parte, tenemos la financiación vinculada a la sostenibilidad y esta es un tipo de financiación mucha más amplia, tiene cabida mucho más proyectos y te preguntabas por qué, porque al final cabe todo, cabe todo pero lo que hacemos es vincular esa financiación con la estrategia de sostenibilidad de la empresa, es decir, tú como empresa tienes unos objetivos marcados en sostenibilidad y yo te incentivo a que los cumplas vía esta financiación, también con una bonificación en precio. De manera que si tú tienes, por ejemplo, una empresa que va a cambiar el mobiliario de las oficinas, pues eso no sería un destino sostenible per se, cambiar el mobiliario, las mesas, las sillas, los percheros, no tiene nada de sostenible. Pero en cambio, como empresa, tienes una estrategia de reducción de tus emisiones de CO2, pues lo que hacemos es vincular esa financiación a esa estrategia y si la cumples, entonces te bonificamos el precio de esa financiación. Por eso la llamamos financiación vinculada a sostenibilidad, porque vinculamos el préstamo que te damos con tu estrategia de sostenibilidad y de esa manera conseguimos incentivar, por decirlo de alguna manera, el cumplimiento de la estrategia de la empresa. José, fue usted, Andrés, director de Sostenibilidad y Fondos Europeos de Banco Sabadell. Muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí en Alicante. Gracias a vosotros, Toni. Y muchas gracias a ustedes también por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!